Gracias a todos, veo nombres de estudiantes, de egresados, de profesionales, colegas que han decidido unirse, escuchar un poco de parte de la academia, cómo se va a enfrentar y cuál es el escenario actual más el desafío a partir de ahora en relación a esta pandemia que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Entonces, agradecerles a todos y comentarles también que este año 2020 es un año especial para la carrera de gestión de la hospitalidad, anteriormente de Telería, en la Facultad Politécnica, porque se cumplen 25 años del primer egreso. Entonces, es para nosotros también una oportunidad de mostrar al mercado, al sector, a nuestros egresados y a nuestros estudiantes actuales que seguimos unidos, nosotros estamos conscientes y queremos formar parte también de este escenario, por lo menos dando ideas, consultando, informando un poco también desde el punto de vista de la academia, ya que el sector empresarial también se viene expidiendo como uno de los sectores más afectados por esta pandemia. Yo soy la profesora María de los Ángeles González, algunos me han de conocer, los otros, pues bueno, es un placer para mí tener esta cantidad de inscritos en este primer conversatorio, que creemos que sea el primero realmente de otros tantos más especializados, tal vez en cada uno de los énfasis de nuestro quehacer en hospitalidad, de nuestra carrera. Este conversatorio va a tener la siguiente mecánica, la siguiente dinámica, tenemos tres disertantes, nuestros profesores más emblemáticos, algunos de ellos los más emblemáticos de nuestra carrera, está la profesora licenciada Nilza Sosa de Cabrera, quien es profesora de turismo hace ya más de 20 años en nuestra facultad, en la Universidad Nacional de Asunción, entonces ella nos va a hablar un poco de la situación en el ámbito del turismo. La profesora Mónica Valbuena, quien va a enfatizar en el ámbito del alojamiento, el hospedaje, la hotelería, que tan golpeado también está este sector en esta pandemia. Y por último, el profesor Hugo Caballero, que es especialista en el área de gastronomía, también nos va a hablar un poco del escenario actual y los desafíos en el futuro cercano en la gastronomía. Entonces, quiero invitarles a todos nuestros participantes, que les veo aquí yo a mi derecha, estoy muy contenta de ver esta participación, quiero invitarles, por favor, a silenciar sus micrófonos, quienes no lo hayan hecho, porque veo que la mayoría... Pero vamos a dar inicio también, en honor al tiempo, de nuestra presentación. Y hoy me toca a mí, Mirza Sosa, algunos me conocerán, soy docente de la Facultad Politécnica hace bastante tiempo, desarrollo la materia de turismo. Entonces, quisiera comenzar con un pequeño relatorio que encontré investigando para dar inicio a esta conferencia. Quizás con menos poder adquisitivo, pero las personas seguirán yendo de vacaciones, porque el turismo es ya un producto de primera necesidad. Y tras estos momentos de confinamiento, seguramente el consumidor dará más valor al disfrute. Fíjense qué problemática. Nuestra carrera vende servicios y es una de las actividades que principal consecuencia ha tenido en todo lo que tiene que ver con el COVID. Ha sido el más afectado. El turismo, los servicios, la venta de experiencias. Como todos sabemos, el Paraguay no fue excepción en esta cuestión del COVID. Y el gobierno, para afrontar esta situación, tomó algunas medidas. Algunas medidas que tienen que ver también con nuestra actividad, que es la medida más inmediata, que es salvaguardar la salud, el empleo y posicionar al país en la vitrina mundial como el país que mejor ha manejado la crisis en Sudamérica. Nosotros tenemos que tomar eso como un punto positivo para iniciar nuestro trabajo de reconstrucción de la actividad turística. Vender el Paraguay. Ustedes saben que ahora los vuelos están restringidos, el movimiento de las personas está restringido, que generalmente las autoridades para potenciar el país participan de ferias internacionales que tienen un altísimo costo. Pero ahora nosotros tenemos una forma de posicionarnos y de que el mundo nos conozca, nos identifique que es por haber manejado correctamente la crisis por la baja cantidad de personas que tenemos hasta ahora afectadas. Trabajar en el mercado nacional es la tendencia. Lo que dicen todos los autores, trabajar en el mercado nacional porque es el que más rápido se tiene que recuperar. Y no solamente lo digo yo, sino también lo está trabajando nuestro vecino del Brasil como ejemplo, que ellos rápidamente, a pesar de tener la más alta tasa de contagiados y de muertes en Sudamérica, están trabajando en turista protegido. Ustedes saben que el turismo en Brasil representa un porcentaje altísimo de su producto interno bruto. Entonces ellos están trabajando en toda esa marca que se llama Turismo Protegido, que abarca actividades que tienen que ver con la salud, el cuidado para evitar el contagio. Y va de la mano de su registro de proveedores de servicios turísticos. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Porque es lindo leer lo que pasa en otros países, pero nosotros ¿cómo bajamos a tierra en Paraguay? La Senatur está impulsando una serie de capacitaciones a través de SNPP y ellos mismos también generando cursos, impulsando protocolos que tienen que ver con el manejo en tiempos del COVID. Porque no solamente hay que proteger al turista, hay que proteger también al empleado. Porque ¿qué publicidad más negativa tendría un establecimiento, que su establecimiento sea identificado, relacionado, vinculado con una contaminación masiva de sus funcionarios y de sus clientes? Entonces, importantísimo la capacitación en el manejo de los protocolos de salud. También está trabajando en un nuevo modelo de negocio, que es el hotel salud y la asistencia económica. Muchos empresarios dirán, no es suficiente, no nos gusta, no nos agrada. Todos los países están con esos modelos, algunos con mayor fuerza y otros con menor fuerza. Según las predicciones, como les había dicho, el turismo interno es lo primero que se va a potenciar, que se va a reiniciar. ¿Por qué? Porque todos estamos ahora en confinamiento y lo que buscaremos es salir de nuestros hogares para poder experimentar esa actividad del turismo. Los prestadores de servicios tienen que tomar conciencia en cuanto a sus costos, la calidad y la seguridad. Los costos digo bien porque todos sabemos y en mis clases siempre repito esto, cuando mis alumnos me dicen, ¿por qué tengo que irme a la encarnación si me sale prácticamente igual que irme a Paz de Iguazú, a las Cataratas, a Camboriú? Tengo primeramente en este momento porque tengo que preservar mi salud y en segundo lugar porque tengo que impulsar la economía de nuestro país. Tengo que consumir lo que produce mi país para que el ciclo de la economía, el derrame que existe del turismo se pueda dar. Esa interacción del turismo interno tiene que ver con la cultura turística que se tiene que desarrollar en nuestro país. Se debe entender como una herramienta para que tanto los turistas, los lugareños, los empresarios y las autoridades en un trabajo conjunto y de repartición de tareas hagan posible una mejor, más sana y equilibrada, beneficiosa práctica de turística. Además de no menos importante que es oxigenar la economía de los empresarios, que ahora muchos de ellos están salvando los puestos, manteniendo a sus empleados, generar un derrame en la economía principalmente por todos los actores que trabajan directa e indirectamente y por supuesto formalizar la economía. Nosotros le pedimos todo al Estado que pague los salarios, que nos indemnice, que nos condone nuestras cuentas, pero el Estado tiene que recaudar y cuando esto se reinicie nosotros tenemos que ser personas coherentes y tenemos que ser personas responsables que tenemos que pagar nuestros impuestos, pero también tenemos que velar por el buen uso que se hace de ese dinero como se está dando ahora con todo el movimiento que existe de la ciudadanía para el manejo de los fondos que fueron destinados para la lucha contra el COVID. Dentro de lo que es el turismo interno nosotros tenemos que entender que en el año 2019 la Secretaría Nacional de Turismo presentó los datos de la encuesta nacional de turismo y ahí tenemos que entender cómo es el perfil del paraguayo. Y en esa encuesta dice que los departamentos más visitados son Itapúa, que son Cordillera, Alto Paraná y Concepción. El excursionista, los departamentos que más visitan son, por ejemplo, Central y Cordillera. ¿Y qué hace nuestro turista? Nuestro turista le gusta la recreación, todo lo que tenga que ver con lo acuático, visitar a los parientes, o sea que va a haber un movimiento de personas y las personas, los empresarios y los emprendimientos tienen que estar preparados para esa demanda de clientes. Pero hay otro punto que nosotros tenemos que analizar, todo bien, a mediano y corto plazo, con el turismo interno. Nosotros tenemos que trabajar también en el turismo internacional, el turismo receptivo. Es decir, aquel que más interesa al hotelero de la agencia de bienes y principal, las compañías aéreas y terrenos. Por favor, apague un micrófono para que sea más, para que no exista interferencia. Bueno, continuando con nuestro turismo internacional, les quiero decir que en el año 2019, la Senatú registró 1.215.645 personas de nacionalidad extranjera que vinieron a nuestro querido Paraguay. De esa cantidad, les puedo decir que el 68% corresponden a ciudadanos de nacionalidad argentina, y el 14% a ciudadanos de nacionalidad brasileña. O sea que nosotros tenemos una dependencia continua y constante, año tras año, del turismo de la región. O sea que nos mantenemos como un atractivo turístico bajo la dependencia de los turistas de nacionalidad argentina y brasileña. Pero nosotros tenemos que mejorar eso. ¿Por qué? Porque la Argentina cerró sus fronteras hasta septiembre, su frontera aérea. No hay vuelos. El Brasil también tiene su espacio aéreo cerrado. Solamente es interno el movimiento. Y sin contar la cantidad de casos que identificaban en estos países vecinos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que recomienda la IATA, la OMT? Fijémonos, cuando yo estaba preparando este documento, hice mucha fuerza en el transporte aéreo. Visité la página de la IATA, Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que agrupa a el 90% de las compañías aéreas. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que vengan los extranjeros y que copen los hoteles de Asunción y de todo el país. ¿Qué es lo que ocurre? Actualmente, los vuelos están parados, las fronteras están cerradas, existen restricciones de tráfico, hay un distanciamiento social, inclusive hay necesidad de reembolsos, el eslogan que dice, no cancele, postergue, justamente para evitar erogaciones de dinero para las empresas. ¿Y qué es lo que estos dos organismos, la IATA y la OASI, recomiendan? Es que el gobierno ayude a las empresas de transporte aéreo a trabajar. ¿Por qué? Porque ese distanciamiento que ahora nos piden de dos metros cuando nos vamos al supermercado, en cualquier actividad cotidiana, también se lo piden a las compañías aéreas. Y las compañías aéreas están siendo presionadas para que existan asientos de por medio, como mínimo, y eso representa que la compañía aérea va a operar con un 62% de ocupación. O sea que ni siquiera va a alcanzar su punto de equilibrio. Y nosotros necesitamos que los turistas vengan a nuestro país. Y los turistas que vengan de más lejos con más dinero para que se queden más tiempo y gasten más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer y qué es lo que pasa en el mundo? Con estas recomendaciones de la IATA y de la OASI y de la OMT, por ejemplo, Colombia añadió un significativo alivio, dice, para los billetes de avión, bajo sus tasas de billete de avión. Hong Kong compró 500.000 pasajes de las compañías aéreas que operan en Hong Kong. Y también les liberó en 2 millones de dólares en todo lo que tenga que ver con impuestos y tasas a los billetes aéreos. Por ejemplo, en Europa, Eurocontrol disminuyó en 1.1 millones de euros todo lo que tenga que ver los cargos de navegación, seguridad, vuelo, a las compañías aéreas que operen sobre su territorio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro país? Qué lindo todo lo que pasa en el extranjero. Pero, ¿cómo podemos hacer de que ese turista que necesita conectividad? Y fíjense ahora, nuestros puntos, nuestros hubs de conectividad están cerrados. ¿Por qué? Porque Brasil no opera y Argentina tampoco. Hace poco he visto que Avianca también ya quebró, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que impulsar políticas de Estado a largo y mediano plazo para que esta situación se pueda revertir y podamos trabajar con los turistas. Que esa cantidad de inversión extranjera y de capital nacional que tienen que ver con establecimientos hoteleros puedan obtener un rendimiento. Y una de las opciones que hace tiempo se viene manejando es la eliminación del cobro de los visados. ¿Qué pasa? Nosotros queremos que vengan los estadounidenses, los canadienses, doy otro ejemplo, los japoneses, y cuando ellos quieren ingresar a nuestro país, entre las restricciones se identifica el cobro de visado. Se les cobra una visa por venir a nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Bueno, primeramente que se elimine el visado, cosa que ya hizo nuestro vecino Brasil. Brasil ya eliminó los visados, inclusive antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque quería aumentar la cantidad de visitantes. Vienen un millón de extranjeros hasta Foz de Iguazú. No pueden pasar al lado paraguayo a Ciudad del Este. Porque tenemos el visado, un costo, y ahora los turistas son muy resistentes a su dinero. Primero, otra cuestión muy importante, para ir terminando porque ya estoy llegando a mi tiempo límite, es la ampliación de la operación, la ampliación de los incentivos en la operación de las compañías aéreas. Lo primero que les dije, lo del visado, tiene que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La segunda cuestión tiene que ver con la DINAC. La DINAC tiene que reducir sus costos o eliminar o ampliar los beneficios para que las compañías aéreas, que con tanto esfuerzo se había trabajado para que Asunción sea sede, vuelvan a nuestro destino, a operar en nuestro aeropuerto. Otra medida importante que se tiene que tomar a partir del Estado es la disminución de la tasa de embarque. Ustedes saben que la tasa de embarque en nuestro país creo que es 48 dólares, de los cuales un porcentaje se va a Senatur y un porcentaje va a la DINAC. Esa es otra recomendación. Y si nosotros solicitamos que se elimine el visado, entonces en esa distribución de la tasa de embarque tendría que entrar el Ministerio de Relaciones Exteriores que también necesita recursos. Eliminar, disminuir, eliminar es muy difícil. Disminuir y redistribuir es, me parece, la opción más acertada. ¿Por qué? Porque esas empresas del Estado necesitan, la DINAC necesita invertir en el aeropuerto, la Senatur necesita invertir en el posicionamiento del país y todo eso cuesta dinero. Y por último, ya que trabajo con muchos jóvenes y muchos de estos jóvenes inclusive ya están insertados en el mundo laboral, la formalización. Trabajemos en la formalización. Le pedimos tanto al gobierno, entonces nosotros también contribuyamos. Seamos conscientes a la hora de votar, elijamos correctamente a nuestras autoridades y presionemos cuando las situaciones o el dinero público no es manejado correctamente. La formalización es muy importante. Tenemos que ayudarle al Estado. Y por último, una cuestión que a lo mejor a la gente que trabaja en agencias de viajes no le gustará mucho, es la disminución del porcentaje de las comisiones de las agencias de viajes, que es una medida que hace mucho las compañías aéreas están solicitando. Para ir cerrando y dar tiempo a las preguntas, si es que las hubiere, y también a mis compañeros respetando nuestro horario, quiero dejarles con algunos mensajes que encontré en internet que tienen que ver. Sé parte de la transformación, viaja mañana, consume productos nacionales, conoce tu país y no canceles, solamente pospón tu viaje. Muchas gracias. Excelente. Gracias a vos, profe Nilsa. Siempre estamos muy atentos siempre a tus intervenciones. Muchos de nosotros, les pido disculpas por el inicio con problemas técnicos, con algunas dificultades de audio. Siempre para todo el sector más joven, nosotros los que estamos en el mercado ya hace unos años también, siempre es un placer escucharle a la profesora Nilsa. Me piden por favor que reitere también el currículum de la profesora, porque no se ha escuchado en la primera parte. La profesora Nilsa Sosa es licenciada en hotelería, graduada con honores en el año 1995 en la Facultad Politécnica. Tiene su posgrado en didáctica universitaria también de la UNA. Tiene una especialización en seguridad e higiene laboral y un diplomado en gestión del talento humano. Fue controladora de tráfico aéreo en la DINAC en el periodo 1991-1997. Ella también estuvo en labores en la gestión privada de hoteles en la capital del país desde 1999 al 2004. La profesora Nilsa estuvo a cargo de la Dirección de Bienestar Institucional de la Facultad Politécnica desde el 2011 hasta el 2019, un periodo bastante importante y de crecimiento también para nuestra institución. Ella estuvo como directora del Observatorio Turístico en la SENATUR todo el periodo del año 2019. Así también es profesora titular del Departamento de Gestión desde el año 1997 hasta hoy y profesora orientadora de extensión y pasantías de nuestra carrera en la Facultad Politécnica desde el año 2006 hasta hoy también a cargo. Conformó también el equipo del Observatorio Económico de Turismo de Reuniones del Paraguay en los periodos 2017, 2018 y 2020. Con esto entonces puedo justificar también la presentación de la profesora Nilsa que con mucho gusto escuchamos. Yo, como les había adelantado, no sé si se llegó a escuchar la dinámica, reitero el pedido de poner silenciar sus micrófonos para poder escuchar a nuestros profesores y también reiterarles que las preguntas vamos a recepcionar aquí por el chat que ven ustedes a su derecha. Pueden enviar allí sus consultas y al término de cada uno de ellos pues vamos a ir leyendo. También en honor al tiempo voy a pasar a presentarle a la profesora Mónica Balbuena que nos va a hablar del ámbito hotelero. La profesora Mónica es licenciada en Hotelería Agresada de la Facultad Politécnica de la UNA y tiene una maestría en Estudios Turísticos de la Universidad Autónoma del Estado de México en México. Su experiencia en gestión gastronómica, hotelera y de servicios empezó en el año 1995. Ella es docente de la UNA y en ese ámbito también coautora de artículos en revistas indexadas de turismo. La profesora Mónica Balbuena a continuación nos va a hablar un poco de la hotelería en tiempos del COVID-19 en nuestro país como una de las áreas de turismo fuertemente afectada por esta pandemia. Analizará las experiencias de países turísticamente desarrollados y dará algunas menciones acerca de cómo aprovechar las infraestructuras existentes en las unidades que actualmente están cerradas. La idea es, con esto, llegar a un consenso y que la actividad hotelera vuelva a posicionarse en nuestro mercado. Entonces, profe Mónica, te cedo ahora el espacio y con mucha atención todos estamos expectantes a tu presentación. Adelante, profe. Buenas tardes. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta reunión. Voy a preparar la presentación un poquitito aquí. Entonces, vamos a compartir... Mi participación prácticamente está más relacionada a lo que es la situación en la hotelería, de la hotelería en Paraguay en este tiempo de pandemia COVID, ¿verdad? A partir de toda la información que pude recabar en las redes y en los medios es lo que yo construí en este material. Por lo tanto, aclaro que puede estar sujeto a modificaciones ya que hay variaciones permanentemente o incluso hay temas que ustedes ya tengan conocimiento y sobre el cual podamos compartir. La situación hotelera en el Paraguay, como saben, 95% de los hoteles del país han tenido que cerrar sus puertas a consecuencia del cierre de fronteras, como mencionó la profe Milsa, en fines de marzo, incluso estas restricciones se trasladaron a las rutas, eso quiere decir que tampoco hubo desplazamiento al interior del país, generando que la actividad comercial se viera afectada. Y por lo tanto, la ocupación de los hoteles también sufran estas consecuencias. La desvinculación de empleados es una de las principales situaciones que se están dando de manera temporal, gente que suele ser contratada para determinados eventos, cantidad de habitaciones ocupadas, incluso se habla de desvinculación permanente de las personas. Y otro tema que también a nosotros hoy nos toca compartir, un tema reciente cuya vigencia tiene apenas horas, es la implementación del proyecto Hotel Salud, que es un trabajo realizado entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en conjunto con la Senatur y los propietarios de hoteles del país, consistente en ofrecer un servicio de albergue, de albergue a las personas que requieran la cuarentena o el aislamiento, ¿verdad?, con medidas de sanitización específicas a una tarifa social o solidaria, incluyendo comidas y lavandería. Inicialmente se presentaron 94 hoteles para capacitarse, pero la intención más que atender a los posibles clientes que necesiten aislamiento estaba más orientada a la reapertura de sus negocios. Pero eso todavía hay un tiempo que se tiene que trabajar, en el cual tenemos que seguir buscando las mejores opciones de seguridad. 21, leí por ahí entre 21 y 23 hoteles son los que regresaron por recibir con nacionales que necesiten un albergue. Y hoy, antes del mediodía, se dio la información de que 11 hoteles ya están en plan piloto, ya está en marcha este recibimiento en hoteles ubicados en Asunción, en Central, Itapúa y Alto Paraná. Esto se adelanta un poquito con el tema de que hay mucha gente que quiere volver y incluso ya llegó un vuelo, ya se instaló un primer grupo en uno de los hoteles aquí en Asunción. Para poner en marcha, para poder activar estos hoteles, se tuvo que realizar capacitación en habilidades y destrezas de bioseguridad para evitar el contagio. Pero, antes de que el hotel tenga que decidirse incluir, el Ministerio de Salud implementó una ficha que ustedes pueden ver aquí como un instrumento de evaluación para el hotel salud que tiene diferentes requerimientos para poder considerarlo como apto para recibir a los clientes. Por ejemplo, habitaciones con baños privados, entradas y salidas varias, pisos y superficies de fácil limpieza sin alfombra, espacios para las brigadas de salud, porque ellos acompañan físicamente en el hotel, no es que vienen los huéspedes y se quedan, no, ahí tiene que haber gente de salud destinada a realizar los controles en lo que respecta a la parte sanitaria. también habitaciones sin cuadros o elementos decorativos o requisitos administrativos sobre personal de vigilancia, de cocina, de limpieza, mantenimiento, como verán, son una serie de indicadores que hay que tener en cuenta antes de decir este hotel puede recibir personas que necesitan albergue o aislamiento, para aislamiento. Después, lo que respecta a la infraestructura, qué tamaño tienen las puertas, sillas de ruedas, pueden pasar a través de ellas, camillas, si tiene ascensores, cuántos ascensores, si las habitaciones están bien ventiladas, si tienen duchas, zonas de estacionamiento, si puede, son varios puntos que hay que revisar y esta revisión hace, hizo, digo, en dos tiempos porque se sigue viendo, con personal del Ministerio de Salud Pública y la senatoria, incluso vimos que la señora ministra estuvo acompañando estas visitas. Después, también hay otras consideraciones técnicas, por ejemplo, como si tienen generadores, iluminación automática y otros puntos que vemos aquí, por ejemplo, cómo se manejan los residuos, si hay zonas para contaminados y no contaminados, y una vez que se hace todo, la revisión y se puede cotejar que cumple estos requisitos, se empieza a trabajar con los protocolos específicos de limpieza, las normas a seguir, los procedimientos, los servicios de las comidas como van a ser, las vías de circulación, la lavandería, cómo vamos a recibir, en qué sector vamos a tener a los empleados, entonces, está plenamente trabajado, obviamente, van a haber algunas cosas que ajustar, porque es primera vez que todos estamos atravesando esta situación, no solo aquí, entonces, estamos tomando también las experiencias de otros países. cada hotel establece las tarifas de acuerdo a los servicios que ofrece, ¿verdad? Entonces, no hablamos de una tarifa global ni general, cada uno ofrece de acuerdo a los servicios que va a dar al cliente. Y, también, otro punto, a la par que se está desarrollando el tema del hotel salud, tenemos que considerar que los hoteles tienen que ir preparándose para la reapertura que va a ser en la fase 4 como todos saben y esta fase entiendo que es a finales del mes de julio con suerte si todas las fases anteriores pasan la prueba, pasamos, cumplimos todas las medidas que son recomendadas por el Ministerio de Salud Pública que ya conocemos como está aquí en este material y que deberíamos de acompañar no solamente los que estamos en el área de servicios porque va a facilitar que podamos reinsertarnos nuevamente en la brevedad. El Ministerio de Salud trabajó sobre estas medidas de higiene personal a través de instructivos, medidas para establecimientos en general, un instructivo también para prestadores de servicios turísticos, instructivos para volver a lugares de trabajo, entonces todos estos materiales están a disposición desde el mes de marzo donde recomiendan medidas de higiene personal como ya está aquí el uso de mascarillas, lavado de manos, lo que ya sabemos el distanciamiento social, en lo que respecta a medidas de higiene del establecimiento, limpieza y desinfección, utilización de equipos de protección, provisión permanente de alcohol, jabón, gel, lavabos que puedan permitir lavar las manos varias veces y medidas organizativas que es la disposición de los puestos de trabajo que habremos visto que tenemos que trabajar por grupos, la circulación de personas, los horarios, incluso la distribución de muebles y espacios para evitar posibles contagios. De igual manera, las consideraciones para la reapertura de todos los hoteles, de estas recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud, tenemos que ir mirando un poquito o estamos mirando qué están haciendo los países que tienen más experiencia con relación a la reinserción en materia de en materia de cómo volver a a que nuestro hotel sea seguro que la gente pueda tener confianza en materia de higiene y de salubridad. Si bien es cierto, en la hotelería nosotros tenemos nuestros protocolos, tenemos nuestros procedimientos, en esta oportunidad tiene que ser más estricto, prácticamente como un hospital. Tiene que ser más exhaustivo, la limpieza, llevar más tiempo, los productos tienen que ser mejores productos específicos, incluso se habla de desinfección de controles de TV, de aires, interruptores de luz, manijas de puertas, es decir, tenemos que trabajar más específicamente sobre lo que tiene que ver en lo que respecta a limpieza. Incluso también hablan de amenities envasados, empaquetados, habitaciones sin minibar, eso quiere decir retirar los productos a fin de no exponer a los posibles anteriores o posteriores huéspedes, elementos decorativos, cuadros, veladores, que también estaban dispuestos en esta ficha que les presenté del proyecto Hotel Salud, y de tener solo lo necesario. Incluso en algunos hoteles hablan de colocar un solo cesto de basura en el baño, en el sanitario, de tal manera a concentrar en un solo lugar los residuos. También hay que aumentar la frecuencia y la limpieza de las áreas públicas debido a todo lo que ya comentamos. Se va a utilizar más los ascensores porque se recomienda que sea de uso individual o de personas que estén en un mismo, en una misma habitación, que compartan una misma habitación. Entonces, vamos a usar más el ascensor, va a necesitar más mantenimiento, va a necesitar más higienización. Todas esas cosas tenemos que considerar cuando vamos a trabajar la parte de seguridad para los huéspedes. Aquí, como pueden ver, está una recepción, las vestimentas, la indumentaria que debe llevar el personal para hacer la limpieza de las áreas. Ahí vemos la cocina, vemos la recepción, el área de entradas, pasillos. Y en lo que respecta a alimentos y bebidas, voy a ser general, que incluso ya lo habrán escuchado, las distancias mínimas entre mesas, se va a eliminar el servicio de desayuno buffet, que es lo recomendable para evitar aglomeración de personas, se considera hacer un servicio personalizado, que cada uno se acerque, que cada uno pida, y ahí se le va a servir. Incluso el tema del room service, también, no eliminar, pero sí buscar un mecanismo en el que se individualicen los productos que el personal no ingresa a la habitación, que se puedan desechar los cubiertos para evitar los contagios. Aquí vemos, por ejemplo, un sistema de buffet asistido en el que las personas son atendidas con el personal debidamente vestido y, perdón, y para completar la parte administrativa, tengo, quiero comentar con ustedes medidas operativas que se están mencionando en otros lugares, como el tema de la cancelación o modificación de reservas, evitar cobrar por ese tipo de gestiones, ser flexibles, si bien algunos hoteles ya vienen aplicando antes de esta pandemia, esta situación, con más acierto va a ser utilizar esta estrategia para poder mantener o para que nuestros clientes consideren nuestro hotel como un lugar flexible, obviamente, manejar tarifas buenas, razonables, precios que permitan no porque tuvimos cerrados 60 días tratar de recuperar todo, no, vamos a tener que hacer con el tiempo, incluso manejar la tecnología, tratar de utilizar el check-in online o con aplicaciones, el check-out realizar a través de pagos anticipados o que nos den una tarjeta de crédito débito a la que vamos a cargar la cuenta, enviar facturas electrónicas, es decir, el distanciamiento pero con una atención segura que el cliente sienta que nosotros le estamos cuidando, en el tema de las llaves por ejemplo también hablan de utilizar empaquetados de llaves desinfectadas o hay hoteles incluso que ya tienen sus aplicaciones y con eso nada más se puede conseguir la apertura de los lugares, como verán muchas cosas nuevas no tengo solamente un resumen de todo lo que están buscando aplicando inventando cuidando creando de tal manera asegurar recuperar la actividad hotelera la actividad turística también por ende no solo en Paraguay en nuestro país es mucho más tiene que trabajarse mucho más todavía ¿verdad? Entonces como ya lo manifestó la profe Nilsa con el tema de otros tipos de políticas que van a facilitar que nuestra actividad pueda resurgir finalmente para mí para bien cortito y para concluir mi intervención considero que todo lo que podamos realizar o planear indefectiblemente requiere de una concientización de todos los sectores sin ellos no vamos a poder avanzar no vamos a poder reposicionarnos en la economía nacional hay que trabajar en conjunto aunar más todavía los esfuerzos buscar alternativas que puedan adaptarse a nuestra realidad vamos a escuchar vamos a ver qué ofrece o qué situaciones se dan en los países limítrofes que nos puedan servir sus experiencias para mejorar o para que podamos avanzar y no retroceder sino que tomar ya sus experiencias y buscar algo que nos convenga entonces si concientizamos al empleado al empleador a los clientes vamos a lograr vamos a cuidar la salud como ya se manifestó avanzar nuestra economía y también tener en cuenta de que hay cosas que obviamente van a afectar aparentemente nuestros costos pero estuvimos cerrados mucho tiempo necesitamos como dijo creo que alguien respirar buscar algo que nos permita resurgir en este rubro tan dinámico tan interesante tan apasionante que debemos trabajar en equipo todos juntos muchas gracias estos son los enlaces de referencia que maneje entonces son muchísimos más y para que ustedes puedan gracias gracias profe mónica así como lo habíamos dicho vamos a pedirles que estructuren sus consultas y las hagan al chat excelente la presentación de la profe y antes de presentarle a nuestro siguiente disertante de hoy quiero dar la palabra a la profe nilsa que me pidió unos segunditos profe si puedes abrir tu micrófono y luego voy a la presentación del profe hugo gracias ángeles le pido disculpas a hugo pero mi corazón no me permite dejar pasar esta situación la profesora marité servín fue mi profesora fue mi primera jefa la que me formó la que tuvo muchísima paciencia conmigo y está hoy en el auditorio le mando un abrazo y agradezco muchísimo que esté participando de este evento eso es todo gracias y así estamos todos siempre en contacto profe nilsa profe marité la profe mónica verdad es como que nuestro ruro tiene eso nos conocemos nos apoyamos no nos olvidamos nunca de uno del otro entonces eso es lo lindo también que tiene nuestro sector y como ustedes saben también cada año tratamos de hacer alguna actividad que nos mantenga en contacto entre todos verdad bueno entonces voy a pasar yo a presentarle al profesor hubo caballero conocido también por todos ustedes que nos va a dar la última presentación de la tarde enfocando desde el área de la gastronomía el profesor hubo es licenciado en gestión de la hospitalidad de los dos énfasis de gastronomía y de turismo es docente encargado del laboratorio de gastronomía en la facultad politécnica y docente de la carrera en las materias de alimentos y bebidas en algunas de ellas tiene una especialización en cocina francesa él en Francia una especialización en cata y maridajes hecha en España tiene una formación en turismo gastronómico a cargo del ministerio de turismo de Portugal también y es referente técnico del programa de turismo gastronómico de la cenatur el profesor hubo caballero nos va a hablar un poco de cómo afrontar el futuro de la gastronomía en esta emergencia sanitaria un futuro cercano va a hablar de sus fases y sus impactos en un escenario para repensarse nos va a comentar él un poco y el cambio del perfil de los clientes de gastronomía profe Hugo siempre es un placer escucharte adelante buenas tardes gracias ángeles y el placer es mío agradeciendo a tanta cantidad de personas que se conectaron y sobre todo tratando de complementar lo que aportaron la profe Nilza y la profe Mónica mi presentación va a ir un poco más de tratar de tener una inmediatez de la problemática empezando por porque nadie estaba preparado para toda esta situación ni en el peor de los casos hubiésemos imaginado una recesión que paralizaría a nivel mundial y eso va a dejar muchos aprendizajes muchos aprendizajes y sobre todo mucha reingeniería de las cuales nosotros cuando digo nosotros es muy parecido a lo que doy en clase es aquellos que estamos formados profesionalmente en la industria deberíamos de saber en qué proceso nos encontramos por eso lo que yo quiero hacer es contextualizar y tratar de abocarnos a saber dónde estamos parados hoy en día ¿sí? cuando hablamos de las fases las fases donde la gastronomía restaurantes bares o departamentos de alimentos deberían empezar a funcionar todavía muy lejano pensar muy lejano de atrás no tenemos fecha pero mientras tanto se van dando un montón de nuevas maneras de realizar restauración por ejemplo el primer paso que podríamos nosotros identificar en este momento es en qué lugar nos encontramos y en qué escenario nos encontramos según datos de la OMT para lo que es gastronomía un escenario optimista para todo el sector hubiese sido que en mayo hubiésemos reabierto la puerta eso no pasó un escenario moderado es en el que nos encontramos ahora donde hay una esperanza para algunos países que en julio podamos retomar la actividad del cual no es nuestro caso entonces o todavía no sabemos no podría dar una conclusión pero luego viene un escenario el cual lo llamaríamos como escenario pesimista que sería que en septiembre lleguemos nosotros a poder por así decirlo retomar cierta actividad normal evidentemente con todo aquellos protocolos que así lo requieren nosotros pasamos por un fenómeno muy singular dentro de lo que es la gastronomía nacional ¿sí? como ustedes sabrán los servicios se fueron diversificando al no poder ofrecer una restauración in situ entonces nosotros nos encontramos ante una ante un cambio de paradigma ¿sí? cómo realizamos restauración cómo nos desenvolvemos como establecimiento gastronómico siendo que nuestro punto de venta fue totalmente desnaturalizado y sobre todo también hay un cambio de mentalidad en lo que es gastronómica ¿sí? porque una vez que nosotros lleguemos en este momento nos encontramos en la fase todavía de confinamiento que lleguemos a la fase de reapertura que sería el retomar el reanudar las actividades ninguna seguridad tenemos de que la clientela vaya a comportarse de una manera de la cual nosotros estábamos hablando y es por eso que es importante tener como una realidad lo que es el cambio de mentalidad y sobre todo el cambio de la sociedad eso es una pregunta que podríamos resolver recién cuando sepamos la duración del confinamiento y todas las medidas de distanciamiento social ¿cómo eso va a afectar a nuestro trabajo y cómo va a afectar a nuestro quehacer culinario? por ejemplo hay unos ciertos parámetros que nosotros identificamos como fragilidad que tiene que ver con el confinamiento y sus medidas el distanciamiento social los controles de movilidad las rutinas del cliente cuando yo digo rutinas de clientes hablo de que la gastronomía es inherente a todo el proceso ustedes habrán dado cuenta que lo que más consumieron en todo este tiempo de confinamiento es gastronomía es entender que la comida es aquello que podemos de repente dejar de hacer mientras de comer no entonces es tratar de tener una idea clara de cómo nosotros afrontaríamos esa nueva oferta pero en este punto quisiera sobre todo hablar de dos cositas de cómo nosotros podemos repensar la industria repensar la industria pero como empresa como función y sobre todo como finalidad ¿qué es lo que nosotros vimos dentro del proceso gastronómico nacional? es que al día al mes de abril el 50% de los establecimientos permanecían con las puertas cerradas muchos de ellos readactaron su oferta en el sentido de tratar de identificar su punto de venta a través del servicio delivery pero es muy importante entender que nosotros tenemos que estratificar el tipo de producto que vamos a ofrecer en el sentido de que aquellas compañías que ya ofrecieron el servicio delivery no es lo mismo cuando un restaurante trata de hacer eso porque el tipo de servicio y la naturaleza del restaurante no era la calidad del servicio el concepto de restaurante en sí va a ser modificado luego de todo cuando digo esto hablo mucho de lo que damos en alimentos y bebidas y de lo que solemos hablar mucho es la función social de la cocina salir a comer ya no va a ser lo mismo ya no va a haber un espacio físico o van a cambiar los paradigmas de cómo hacerlo y es por eso que cuando hablo del momento de repensar el establecimiento económico hay un montón de nuevas herramientas que podemos nosotros ir pensando para un futuro muy cercano cuando digo un futuro muy cercano en realidad es lo que está pasando es presente más que nada y para eso tendremos cómo potenciar ciertos canales de venta como el e-commerce como tener unas marcas de servicio delivery como puede haber muchísimas está pasando que muchos restaurantes al no poder servir in situ van relanzando recetarios con sus cartas van haciendo van buscando nichos de mercado para pelear ese circuito de lo que es la cocina delivery evidentemente cuando hablamos de la cocina delivery tampoco es la solución ¿por qué diría les puedo decir que tampoco es la solución porque la clientela y sobre todo aquellos que consumen gastronomía van a tener una retracción por todo el nuevo paradigma de los protocolos y eso vamos a hablar un poquito más después de cómo nosotros podemos quitar una ventaja de todo este protocolo para poder tener una marca instalada entonces repito uno es los canales de venta sobre todo tener unos identificar la clientela de qué tipo de establecimiento somos y empezar a trabajar en ellos y es muy importante y es muy importante complementando lo que había lo que había dicho lo que había dicho la la profesora Mónica y la profesora Nilsa también es que se debe de preservar el tejido empresarial y el tejido laboral de lo que es la industria gastronómica evidentemente en en los que nos toca en el proceso que nos toca vivir en ahora mismo en Paraguay hablamos de que se está trabajando un 50% evidentemente con medidas del tipo de desconfinamiento de esas irán mejorando pero todavía los restaurantes no van a abrir entonces ¿qué hacemos mientras tanto? ¿qué es lo que nosotros podemos ir planteando como operadores gastronómicos como como operadores o como personas que ofertaban gastronomía es invertir en tiempo de formación y también en un buen tiempo de lo que sea la aplicación de protocolos porque evidentemente es otro subproducto de lo que vamos a ver en lo que sería la tendencia de gastronomía es que la percepción de seguridad gastronómica va a pasar por la higiene va a pasar mucho más por aquella empresa que me transmita a mi hijo por el establecimiento del cual yo crea que tenga mayor y no cuidar sus alimentos y es por eso que quería aprovechar hablando de dos materias las cuales yo considero importantísimas dentro de la carrera que son nutrición y sanidad alimentaria dos materias que muchas veces no sé no sé si no son bien entendidas o muchas veces nos cuentan entender la finalidad que cumple dentro de nuestra carrera pero todo este proceso nos está haciendo entender que el primer parámetro para la calidad y para lo que sería un producto gastronómico es la inoculidad ¿sí? y es por eso que deberíamos de hacer muchísimos más énfasis como estudiantes de hotelería gastronomía y turismo ser capaces de liderar procesos de aplicación de protocolos entender sobre la importancia de lo que es la inoculidad y a partir de allí diseñar productos y ofertas gastronómicas adaptadas a lo que va a pedir el mercado de aquí a poco pero quisiera también tener unos cinco aristas o cinco consejos de cómo se espera que la clientela gastronómica se vaya comportando o cómo va a percibir a un establecimiento gastronómico va a tener que ver muchísimo la importancia del mercado más cercano ¿qué significa eso? que se está hablando de un no desplazamiento se está hablando de una conciencia de tratar de desarrollar las actividades de la hospitalidad dentro de un entorno confinado significa que lo que había hecho la profe complementando lo que había hecho la profe Nilsa es si no viajamos al exterior bueno es un motor y una forma de potenciar el turismo interno ese mismo ejemplo trasladado a lo que es gastronomía se aplica se aplica aquellas empresas y aquellas ofertas gastronómicas van a ir teniendo algo que se llama círculo de referencia mientras más cercano sea la percepción del cliente a su establecimiento gastronómico eso va a generar una fidelidad y eso está pasando muchísimo está pasando muchísimo porque hay un de campañas en redes sociales que dice pedí a tu restaurante preferido pedí a tu lugar preferido y se va desarrollando una fidelidad a lo que es el cliente se va desarrollando una fidelidad a un establecimiento pero también uno de los factores que lleva a que una persona pueda desarrollar fidelidad hacia un producto tiene que ver con la percepción de calidad decía uno de los parámetros que luego de la crisis económica aquellas de todo esto del COVID que van a perseverar aquellos productos que tengan la percepción primeramente de estar haciendo la vida y las cosas sanitariamente que puedan cumplir con parámetros de orgánico fresco y también que puedan cumplir con parámetros de instrucción social que tengan que ver con salud la idea de comer y de comer afuera va a tomar otro camino que va a ser mucho más allá del disfrute antes que disfrutar una buena comida un buen lugar un buen ambiente se va a priorizar lo que va a ser el entorno cómo manejamos eso pero no obstante también el ámbito comunicacional dentro de lo que va a ser la gastronomía va a cambiar el distanciamiento social tiene muchísimas formas de llegar hoy en día es mucho más fácil y sobre todo digitalmente llegar se potenció muchísimo y es comunicar al cliente exactamente lo que nosotros vamos a ofrecer ¿sí? por eso es muy importante ir desarrollando una cadena de sinceridad digital puesto que la mayoría de nuestros restaurantes y de nuestros establecimientos hoy en día están en línea ¿sí? se encuentran digitalmente no hay un lugar físico entonces es tener un acercamiento de lo digital a lo real y evidentemente todas aquellas medidas que tendrán que ver con el menor uso de efectivo distribución de los espacios eliminar aquellos espacios a los cuales sean confinados y sobre todo también tener una agilidad en lo que es reserva y respuesta ¿sí? y hay algo que también se va a empezar a implantar que es la capacidad de carga de cada restaurante muchas veces eso está medido por mesas es por mesas pero vamos a empezar a ver realmente recuerda de lo que el confinamiento nos vaya dando la pauta de cuántas personas pueden estar juntas o no pero va a haber un aforo real de los lugares ¿sí? eso es muy común ver en países que cuentan que están dentro de o comúnmente dentro de placas simicas que suelen tener terremotos cada restaurante o cada establecimiento tiene que tener la cantidad de aforo se llama suele tener Japón Perú Chile eso va a ser una constante debido a que es como una pauta de decir hasta acá entran y hasta acá se puede luego otro punto muy importante son las directrices y las claves para reiniciar la operativa y en esta parte yo soy un poco realista y un poco un poco autocrítico de hablar un poco de que los protocolos siempre estuvieron en lo que es la economía siempre estuvieron en la cocina siempre estuvieron en las reglas del INAM solamente que pareciera ser que tuvo que tener una pandemia para que nos pongamos a ver cuán importante es la inocuidad para el sector y cuán importante es que nosotros podamos manejar esos protocolos pero también decir que eso es una oportunidad para ponernos al día entonces toda esta reingeniería y reiniciar la operativa va a llevar de ciertas certificaciones que ya existen y aprenderán otras nuevas por ejemplo se está hablando de una marca para restaurantes y hoteles de COVID free o también lo que turismo se está llamando destino seguro ¿cómo lograremos saber eso? evidentemente por un proceso de aplicación además está decir que todos estos protocolos de lavado de manos del empleado que todo tiene que girar en torno al manipulador de alimentos para luego ser ofertado al cliente totalmente pasando por un proceso de desinfección no me gustaría volver a hablar del protocolo porque esos protocolos ustedes ya saben ya están pero sí quisiera hablar de un protocolo que la gastronomía ya está aplicado ya está aplicando lo aplica hace muchísimos años y se llama la gastronomía para catering aéreos serían los protocolos de inoculidad para los catering aéreos la aviación entendió hace muchísimos tiempo que servir alimento no es joda no es no es cosa cosa con la cual ellos puedan permitirse tener márgenes errores y entonces la tendencia marca que todos esos protocolos van a pasar a lo que sería el área de gastronomía para hoteles gastronomía para para todo aquello que nosotros vayamos a entender como emprendimientos formales entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender muy bien qué tipo de establecimientos o qué tipo de gastronomía es la que ofrecemos porque hablando de la realidad nacional nosotros contamos con diferentes tipos de aristas y entonces la restauración formal y la gastronomía formal y la gastronomía informal en donde siempre hay como un distanciamiento entre 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 lo que debería de ser ¿sí? entonces nosotros siempre vamos a tomar el ejemplo de que nosotros estamos operando que somos capaces de operar establecimientos formales y hacer también y presionar para que luego de todo de todo lo aprendido con este proceso eso vaya pasando y derramando a todo lo que sería la gastronomía desde hablar de una gastronomía de mercado desde los puestos es que no podemos permitirnos en lujo de volver a cargar y comentar una gran oportunidad para la gastronomía nacional para los hoteles para los restaurantes una vez recuperados de esto cosa que va a costar bastante establecer procesos fijos de lo que sería inocuidad de alimentos por ejemplo hablando de lo que son las reglas del INAM que es quien aplica los protocolos de salud también deberíamos de nosotros tener otras formas de certificar diferentes tipos de establecimientos gastronómicos y es ahí donde ahora mismo estamos en una etapa realmente de sobrevivir hoy en día se está pudiendo hacer los establecimientos y los restaurantes están tratando de hacer todo aquello para sobrevivir todo aquello que puedan hacer para no cerrar porque evidentemente es uno de los sectores más golpeados pero de a poco deberíamos de ir teniendo también eso y eso es lo que el cliente y todo el mercado va a pedir una certificación una ley una impresión de salubridad ¿sí? entonces sin alargar mucho quisiera ir cerrando todo lo que estamos compartiendo pero hablando más de lo que está pasando en Paraguay todo lo que yo estuve hablando todo lo que yo estuve compartiendo es información más global y hablar un poco en Paraguay del sector actualmente nos encontramos con un sector que está reclamando el sector formal está reclamando muchísimo lo que es unos créditos blandos para poder seguir operando para poder que no es cosa menor es proteger el tejido laboral de un montón de puestos que con 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 la media del confinamiento con medidas como las hoteles salud o de repente con otras formas de ir alimentando el rubro se va a ir aligrando por el momento la 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 petición mayor del rubro de lejos del rubro de restaurantes es el acceso a sobre todo a créditos grandes para poder seguir pagando salarios y poder seguir operando en este momento viendo un poquito de la etapa del confinamiento y entendiendo eso en qué etapas nos encontramos en la etapa donde está en el punto medio el 50% de los establecimientos están en este momento con las puertas cerradas cosa que llegado julio sería el 70% pero tenemos que ser muy optimistas en lo que vaya a pasar y eso depende mucho del comportamiento social que tengamos nosotros como población después para ir cerrando un poquito dejar unos tópicos unos tópicos de 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 tareas realmente que podamos tener nosotros como operadores gastronómicos como cocineros como gerente de alimentos de día como estudiantes de la carrera de gastronomía de turismo es identificar dos cosas muy importantes que tiene nuestra gastronomía en este momento en este momento tenemos una una forma o sea en la tarde encontramos en la realidad es tratar de sobrevivir donde encontramos unos establecimientos que están buscando adaptarse a la forma del IBER cumpliendo básicamente con con los establecimientos con los protocolos de seguridad digo básicamente porque todavía no se ha aplicado bien porque yo soy de partida de lo que para aplicar bien un protocolo de salubridad y de inocuidad debe de haber una formación profunda cosa que muchos proyectos que tienen la capacidad de aplicarlos ya lo hicieron pero eso tiene que ir derramando a todo el tipo de gastronomía desde hoteles los restaurantes más más encumbrados hasta el proyecto gastronómico más pequeño también hay un auge de muchos microemprendimientos gastronómicos muchísimos microemprendimientos gastronómicos que se están dando en hogares en casa y ahí quiero ser muy cuidadoso de no desalentar sino al contrario decir que en este momento se está hablando de sobrevivir pero en un futuro cercano abrir y tener un establecimiento gastronómico sin habilitación deberíamos de plantearnos como rubro y también como sociedad que es gastronomía nosotros siempre nosotros hablamos de una gastronomía formal ¿sí? cumpliendo con todos los establecimientos entonces eso va a llevar a que vayamos construyendo una una marca gastronómica más fuerte todavía yo quise dividir un poco de la realidad porque me encantaría poder tener en otro encuentro hablar un poco más de cómo serían las medidas para re-incentivar entonces mi presentación básicamente se abocó a dar un parámetro del comportamiento de la clientela de la realidad de lo que es gastronomía de un modo mundial y de un modo nacional para luego ir tocando aristas más de lo que serían actividades precisas para levantar el turismo ¿sí? en este momento es difícil hablar de cómo levantar este momento de transición y de tratar de sobrevivir y que la mayoría de los rendimientos sobrevían a esta tormenta como sea para luego ir formalizando y trabajando en los protocolos ¿sí? evidentemente el cliente no va a ser el mismo no va a ser el mismo y ahí quería quería aportar un poquito algo que la propia Mónica había tocado por ejemplo el servicio de room service de hoteles que muchos hoteles del mundo la práctica de room service fue decayendo hacia los finales de los años 90 pero muchos hoteles ya estaban trabajando en lo que se va a llamar los protocolos de room service bistro ¿qué significa eso? montar las habitaciones para que el cliente tenga acceso a una gastronomía de alta calidad dentro de su habitación buscando tener cápsulas gastronómicas lo que antes pasaba en lo que era un restaurante lo que era un restaurante para 100 personas hoy en día van a tratar de tener microcápsulas para por ejemplo tener equipamiento dentro de las habitaciones para poder ofrecer un servicio de alta calidad dentro de una habitación para 4 a 5 personas entonces se va a dar unos microemprendimientos y una microgastronomía que puede llegar a ser muy interesante si sabemos entender los tiempos y sobre todo entendiendo y aplicando los protocolos de salubridad bueno espera no haber sido muy traté de tocar varios temas pero analizando más así un pantallazo rápido para que justamente quede la duda quede esas cosas en el pintero y sobre todo para poder dar una continuación en una próxima oportunidad muchísimas gracias profe Hugo siempre atento a las actualidades del sector a todos los participantes les habíamos invitado a hacer sus consultas a partir del chat entonces pude registrar ya hasta el momento cinco preguntas cinco también entre ellas vienen comentarios entonces les voy a ir pasando a nuestros profes como Hugo está todavía aquí en cámara entonces te traje a una consulta profe Hugo de Noelia que había comentado ¿será que los desayunos Buffet se van a suspender ya permanentemente? o sea ¿van a salir de circulación de forma permanente? ¿cuál es realmente tu percepción al respecto? Bueno vamos a hablar bueno Noelia gracias muy interesante pregunta vamos a hablar primeramente de qué era o sea el servicio Buffet qué situación y qué posición tenía antes de la pandemia los Buffet mundialmente hablando estaban por un proceso de reemplazo por otros tipos de servicios primero porque la cantidad de merma que generan una cuestión de humanidad y alimentación una de las finalidades de la gastronomía es alimentar no bien aprovechar los recursos y la modalidad para grandes hoteles si van a ser modificadas radicalmente lo que se está trabajando mucho es el Buffet asistido que ya es un formato que se trabajó allá por los años 70 que la cocina francesa alimentó con el servicio de Buffetier que son tratar de tener personas que te sirven la comida estando en un Buffet porque desaparecieron el servicio el autoservicio parece recién con la cultura americana de los grandes hoteles es reducir costos que la gente misma se pueda servir la comida siendo que se va a volver es muy interesante ver como esto va a haber una regresión se van a volver a ciertos hábitos que antiguamente ya ocurrían evidentemente tener una estación de Buffet con el asistido que genera más costos pero como había dicho la profemónica son procesos de adaptación se va a ir regenerando el mercado pero si no van a desaparecer porque depende mucho del tamaño del establecimiento pero si obligatoriamente eso también es muy interesante entenderlo ya que obligatoriamente la industria gastronómica va a tener que imponer cambios y en el caso del Buffet va a ser tener Buffet asistido y separado gracias gracias profe Hugo tengo también una consulta para la profe Mónica este hace hace unos minutos Nina nos había consultado sobre esto justamente está saliendo en los medios muy actualmente si hay alguna lista de hoteles una lista tentativa o se conoce de algunos hoteles que están dispuestos a participar profe Mónica si se conoce si hay hoteles dispuestos a participar del proyecto hotel salud con todo lo que eso implica profe si esa lista no manejo yo tiene la gente de la senatura y el ministerio de salud pública con ellos podemos consultar de la gente de los hoteles que se capacitaron fueron 94 de los que se anotaron fueron 23 y de los que están habilitados son 11 entonces esos 11 son los que tendríamos que saber lo que sí tengo conocimiento es que dijeron que fue en Asunción en Central en Itapúa y en Alto Paraná yo creo que en los próximos días o capaz mañana vamos a tener esa lista disponible como para tener a mano porque todos podemos precisar en algún momento en este tiempo ¿verdad? Gracias profe relacionada a la misma consulta nos dice Ana Victoria en cuanto a esas tarifas sociales de los hoteles salud profe Mónica dice ¿qué tanto será que se va a poder bajar? no sé si hay algún estudio al respecto y las tarifas sociales van a tener que ser básicas eso es lo que estaban trabajando porque como los servicios no van a ser tampoco algo muy elaboran en vez de ir a unos albergues van a ir a los hoteles para tener privacidad más que nada y aparte las condiciones son diferentes los que pueden pagar son los que van a acceder a este tipo de servicios obviamente tendrán sus costos por el tema de la indumentaria los productos de limpieza que no son baratos son buenos productos tienen su costo pero ahí es donde el empleado también tiene que colaborar por eso decía que es un trabajo en conjunto porque tiene que usar las medidas apropiadas las raciones para utilizar los productos saber cómo manejar maquinaria equipo de limpieza en ese sentido la capacitación es la clave y la responsabilidad y el compromiso del empleado por cuidar su trabajo por cuidar lo que está ofreciendo porque esto no solo es hoy va a ser para la reapertura de los hoteles una vez que pase este tema de la pandemia eso es lo que tenemos que resaltar listo profe vos sabes que justo que estás hablando de la racionalización de los insumos de parte de los empleados nosotros los hoteleros Alba también decía en cuanto a insumos y reestructuración por los protocolos y demás dice afectaría esto la tarifa se hizo algún análisis cómo equilibrar los costos y los beneficios para que no le afecte tanto al cliente nos consulta Alba o como comentario yo creo que cada hotel habrá hecho el cálculo para poder ofrecerse anotarse para dar ese servicio porque no todos están abiertos porque hay unas exigencias que cumplir y eso tiene que recuperarse de alguna manera pero ahí es también donde tenemos que apretar nuestra cintura movernos un poquito y ser flexibles es porque 60 días casi sin ocupación y tenemos que pagar salarios tenemos que pagar servicios básicos entonces hay unos costos que hay que cubrir y yo creo que esto también le va a tener motivada a la gente porque andamos todos ansiosos estamos un poco queriendo salir ya de esta cuarentena y qué mejor manera de colaborar trabajando porque el trabajo y el salud te da trabajo entonces es un poco combinar y estar positivos que todo va a ir bien y aparte estamos teniendo estos resultados de público conocimiento que nos alientan yo tengo fe de que pronto vamos a estar otra vez posicionándonos en todos los servicios ojalá pero fea así será perdón espero haber respondido las consultas que tuvieron muchas gracias y bueno le doy la palabra perdón gracias a vos Cristal nos había comentado profe Nilsa que Emirates Airlines habilitó ya con equipos bioseguridad y el distancia aplicando el distanciamiento profe ya habilitó otra vez sus servicios sus vuelos desde este mes inclusive dice que ellos incluyen el test de COVID a sus pasajeros ella pregunta la posibilidad que tenemos de aplicarse en nuestro país de compañías aéreas seguramente que operan en nuestro país tal vez nos quiso decir verá qué opinas profe bueno tengamos en cuenta que esa es una compañía internacional cuyas rutas comerciales son de pasajeros de alta gama vamos a decir los servicios que ellos ofrecen sus aeronaves también tienen mucha tecnología de hecho por eso ellos no llegan a nuestro país porque nuestro aeropuerto no está preparado ni equipado para poder recibirlos que es lo que nosotros tenemos que trabajar nosotros tenemos que trabajar principalmente recuperar esas compañías aéreas que estaban operando y que nos estaban dando un oxígeno en cuanto a la conectividad cómo se va a lograr eso no teníamos en esa lista fly emiratos teníamos otras compañías aéreas con aeronaves de menor porte y nosotros dependíamos exclusivamente de San Pablo Buenos Aires o Panamá que si son aeropuertos donde hay la infraestructura para poder recibir ese tipo de aeronaves fíjense nuestro aeropuerto es pequeño el tipo de aeronave que opera en nuestro aeropuerto también son de menor envergadura entonces pedirle a esas compañías aéreas que trabajen con un 50% de ocupación en sus asientos para respetar el distanciamiento social más equipos de bioseguridad va a hacer que los costos la suma y la resta les sea de menos para nuestro país entonces por eso es que yo propuse esas medidas para paliar y ayudar porque tenemos que tener en cuenta que la industria de la aviación es muy sensible en sus costos mucho más sensible que la hotelería entonces veo con buenos ojos la iniciativa de Fly Emiratos pero no creo que se aplique a nuestro país personalmente nosotros tenemos que trabajar en tener una compañía aérea bandera nuestra propia como lo fue hace muchos años en el siglo pasado líneas aéreas paraguayas que pertenecía al estado paraguayo y que mucha falta nos hace ahora para los vuelos humanitarios para las cargas y para potenciar todas las rutas que tiene ganada el país en diferentes destinos porque líneas aéreas paraguayas llegaba a frankfurt llegaba a madrid llegaba a parís llegaba a roma llegaba a muchísimos destinos profe nos dice alexandra vera también que la dinar está trabajando en conjunto con las aerolíneas para mejorar y preparar nuestro aeropuerto dice y ella sugiere o consulta cómo ves la posibilidad de eliminar las salas VIP con finalidad de tener más espacio en las salas de espera dicen no sé si podés comentar o opinar algo al respecto las salas VIP tienen que ver con un beneficio que ofrece la compañía aérea a sus pasajeros no no considero correcto que se eliminen las salas VIP si nuestro aeropuerto Silio Petirosi necesita mucha inversión yo fui funcionaria de la DINAC cuando el edificio era nuevo hace más de 20 años no hay inversión en esa infraestructura nosotros no vamos a solucionar eso eliminando las salas VIP nosotros tenemos que plantear un plan de trabajo de ampliación de la del aeropuerto Silio Petirosi para mejorar las condiciones y para que las aeronaves de mayor porte puedan venir a nuestro aeropuerto y ofrecer una mayor conectividad a los pasajeros profe profe perdón que me meta ¿puedo complementar esa respuesta que voy a iniciar? sí, claro pero tenemos cinco minutos nada más después ya termina en dos minutos es la pregunta hizo Alejandra o Alexandra a ver los espacios privados o como se le suele llamar espacios dentro de los aeropuertos tienen mucho que ver con el con el tipo de restauración que se da ¿sí? en los grandes aeropuertos como San Paulo Buenos Aires Franco o Charles de Gaulle son una son una una monstruosidad de bufete entonces ahí por ejemplo eso va a cambiar esa forma de de tener comida tanto tiempo expuesta diseñada para clientes de paso evidentemente eso ya va a una distorsión también leí muchas preguntas de si se está trabajando en campañas de promoción si se está trabajando en campañas de Paraguay como COVID como destino no se puede hablar de ningún tipo de campañas nosotros tenemos que ser como estudiantes y como profesores no se puede hablar de ningún plan concreto todavía porque recuerden que estamos todavía en una pandemia es muy interesante que ponerse el chip que estaba en pandemia tratar de dibujar un futuro cercano para después ver qué se va a poder hacer no se puede promocionar nada no se puede decir todavía Paraguay como destino porque no tenemos aeropuertos abiertos y eso mismo trasladado a gastronomía no podemos todavía ofrecer un lugar de cierto porque todavía no sabemos si vamos a poder ir entonces es muy importante que tengamos el chip de la pandemia todavía para poder proyectar nuestras ideas a un futuro cercano solo eso dos minutos sí para reforzar las preguntas que he visto implantar la cultura del turismo tenemos que trabajar en nuestro amor propio poder que las personas que emprendan algún negocio sientan que su negocio es reconocido por eso es que le hablé de que tenemos que fomentar el turismo interno pero los empresarios sean pymes o inversión extranjera o capitales importantes también tienen que saber que venimos de una recesión que la gente está guardando sus monedas y que la calidad está vinculada al precio y que el precio también está vinculado a la seguridad entonces esta es una etapa crítica para el empresariado y para el consumidor es muy importante diferenciar diferenciar estas aristas que se presentan actualmente el hecho de que nosotros tengamos una baja tasa de contagiados y que esté funcionando nuestra política de distanciamiento social empleada por el gobierno es nos llama la atención no hace falta que paguemos ningún espacio en CNN ni en la BBC todo el mundo nos saca una foto y pregunta ¿dónde queda este corazón de América que tiene tan pocos infectados? eso no tiene precio y ese es un plus que está ganando el gobierno pero tenemos que ponernos las pilas para trabajar con calidad con buenos precios y con responsabilidad excelente este debate realmente despertó también muchas otras consultas más a los tres profes les pido disculpas les quiero dejar a todos los participantes nuestro agradecimiento y también los correos de los tres profesores para que puedan justamente consultar con ellos o seguir consultando con cada uno de ellos cualquier duda que tengan entonces les quiero dejar sus correos y pueden tomar nota y seguimos en debate abierto digamos yo les quiero agradecer de esta manera a todos su participación a los profes su brillante su brillante presentación su tiempo y bueno invitarlos a que estén atentos y vamos a repetir esta linda experiencia si toman nota de esto y si nos da todavía el tiempo queremos hacer una fotito si todos pueden preparar su o encender sus cámaras nuestro soporte gracias profesor edgar maldonado por el soporte a la conferencia entonces para despedirnos una fotito del grupo gracias a todos los profesores que acompañaron esta conferencia profe edgar cuando vos quieras gracias